La Báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal, cómo le va? Muy buenas tardes, gusto saludarla en este miércoles, miércoles mitad de semana. La Báscula, el peso de las ideas. Miércoles de Economía con el doctor Juan Manuel Durán. Y bueno, estamos escuchando esta tarde noche a Tintán en el 72, aniversario luctuoso. Así me puso esta música Sol Pérez, a quien le agradecemos que siempre nos esté poniendo este tipo de música distinta. Dieramente hoy recordamos a Tintán a 72 años de su fallecimiento. Muy bien. Entonces lo estaremos escuchando, regresando en los pasacortes y regresando de los cortes. Doctor Juan Manuel Durán, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, Antonio. Aquí, pues, platicando un poquito de la contencer económico que estamos viviendo. Hay muchas notas importantes en materia de economía. Hoy la FED mantuvo sin cambios las tasas de interés en espera de la reunión, la próxima que van a tener en septiembre. Que es ahí, dicen, es donde se definirá ya definitivamente si hay aumento o no en las tasas de interés. Pero por lo pronto iniciamos con esta situación del peso frente al dólar, esta cotización. Y hoy cerró en 16 pesos con 29 centavos. Entonces, la pregunta es, ¿el peso se está depreciando o se está devaluando frente al dólar, doctor? O sea, es lo mismo depreciar que devaluar. Bueno, decía un importante intelectual, Piaget, que los conceptos son relativos a las definiciones. Entonces, uno les puede dar la definición. Pero lo cierto es que hay un proceso lento en el cual se viene deslizando la moneda y ya andamos sobre veintitantos por ciento en los últimos dos años de devaluación frente al dólar. Veintiuno, veintiuno por ciento en los últimos doce meses. Fíjese. Entonces, en realidad, pues se ha fortalecido el dólar. Y a mí lo que me preguntaría es, en este mundo globalizado es difícil separar, pero ¿son causas internas o son causas externas? Pero simplemente por la idea de separar y tratar de ver si efectivamente son los contextos internacionales, que sin duda lo son, y cuáles son los problemas también de la economía mexicana, que debemos también verlo y cuidarlo. En ese sentido, pues hay varias de estas causas que tienen que ver con una idea de fortalecimiento de la economía norteamericana, ¿no? Que ha venido teniendo buenos resultados. Hablamos en algún momento de ese primer trimestre del 2015 que no fue tan bueno, pero lo cierto es que ha seguido teniendo buenos resultados y a todo mundo tiene nervioso el que en este mes de septiembre la Reserva Federal pudiera incrementar las tasas porque está fortalecida la economía norteamericana, ¿no? ¿Con los indicadores en materia de empleo? Tiene indicadores en empleo, tiene por supuesto un crecimiento en la manufactura, en fin, hay varios aspectos que se conjugan en la economía norteamericana que pueden apuntar a un incremento, digamos, de las tasas de interés. Banco de México está esperando ver qué pasa también en ese sentido, ¿verdad? Bueno, mañana va a emitir una postura el Banco de México con relación al anuncio de la Reserva Federal que vamos a platicar más adelante. Exacto. Pero efectivamente, dice, doctor, cuando menos en los términos y los especialistas, que depreciación y devaluación no es lo mismo, dicen que se devalúa cuando es de golpe el tipo de cambio y que depreciación es lo que está pasando actualmente con el peso, pero finalmente, de todos modos, es una devaluación y así se está marcando una devaluación ya de 21% en los últimos 12 meses. Así es, es en un tiempo más largo porque las devaluaciones a las que estábamos acostumbrados los mexicanos en el momento de crisis, que por ahí hay quien dice que todavía tenemos esos fantasmas, era que de un día para otro había una devaluación de un 80%, de un 60% de la moneda y eso afectaba inmediatamente todos los precios. Si una televisión costaba 100, al día siguiente podía costarle 200. Exactamente. Entonces, era un asunto realmente de inmediato. Y en este caso hemos visto cómo se viene deslizando el peso poco a poco, bueno, desde los 14, 15 y ahora 16, y hay quien dice rumbo al 17, ¿no? A 17 pesos por dólar, ¿no? Es que Tarea de Hacienda estima que no debe llegar a los 17 pesos, ¿no? Así es, hay esta idea de que pudiera inclusive regresarse a los 15 y fracción en algún momento de fortalecimiento de la situación, después del anuncio que haga a los Estados Unidos del incremento de tasas de interés y que se vuelva a reajustar el peso, pero lo cierto es que el deslizamiento no ha parado hasta el día de hoy. Así es. Bueno, hay que recordar que el tipo de cambio es el resultado precisamente de los movimientos de oferta y demanda de las divisas, como sucede con cualquier otro tipo de mercancía. Y lo que está ocurriendo en México no es solamente en el país, porque precisamente en otros países, el rublo, por ejemplo, en Rusia, se ha devaluado 62%, el real brasileño 43%, el euro está en 22%, ¿no? Así es. Se ha devaluado frente al dólar, este es un fortalecimiento de la moneda. Y es un fortalecimiento del dólar y de la economía norteamericana. Entonces, sin duda, el factor externo puede ser eso, ¿no? Ese fortalecimiento de esta economía norteamericana, pero también en las causas internas podríamos ver algunos otros asuntos, como la disminución de la producción petrolera mexicana o el asunto también de la baja de los precios del petróleo, que está ligado a mercados internacionales. El presidente de petróleo hoy se anunció que se va a suspender la segunda licitación en aguas profundas, precisamente se va a revisar todo este esquema después del fracaso de la ronda 1, en aguas someras. Entonces, esta situación, más ahora con esta información, pues la situación de la producción petrolera, pues sí está afectando porque han bajado los ingresos mexicanos y eso, sin duda, ha sido un efecto que tiene que ver con el Estado mexicano y con sus presupuestos. Así es. Hace un año el dólar interbancario estaba a 12 pesos con 90 centavos. Hoy está, en días recientes, estuvo arriba de los 16 pesos con 28 centavos. Hoy estuvo, cerró en 16 pesos con 29 centavos. Así es. Ese deslizamiento frente al dólar, pues hace que también los insumos y lo que compramos en dólares tuviera que repercutir en un proceso de inflación. No como lo comentaba usted, de una devaluación de un día para otro y el incremento inmediato en precios. Pero es probable que en los siguientes meses, todo lo que tenga insumos norteamericanos y demás, que se van a tener que comprar a un precio diferente, sea afectado. Están incrementando ya su valor entre 10 y 15 por ciento. Entonces, ese problema también se reflejaría en la compra de satisfactores que tengan componentes norteamericanos. Así es. O de mercado internacional. Vamos a hacer una pausa en la báscula miércoles de Economía con el doctor Juan Manuel Durán. Ya regresamos. Y los pobres palestinos, yo no sé qué va... La báscula, el peso de las ideas. Continuamos en miércoles de Economía con el doctor Juan Manuel Durán. Y bueno, para complementar este tema y cerrar el tema de la situación del peso frente al dólar, doctor, hay una información que me parece que es preocupante porque se da a conocer hoy que en los últimos meses inversionistas han retirado del país 43 mil millones de dólares al buscar rendimientos más atractivos en otras economías. Esto lo señaló el director general del Banco Interacciones, Gerardo Salazar Viesca, que concretamente dijo, en las últimas semanas y probablemente meses hemos estado sujetos a una volatilidad importante que ha ocasionado ajustes en los portafolios de inversión de extranjeros en México por más de 43 mil millones de dólares. Esto se informó hoy en la presentación de estudios financieros del banco, este Banco Interacciones, y ayer leía un artículo del Financial Times en este mismo sentido, de que ya se está detectando una fuga de capitales, pero además de que la propia población mexicana, inversistas mexicanos, en aras de protegerse, están comprando dólares, lo cual está creando este mercado de especulación y esta volatilidad. Y así es. Es negativa para el país. Así es. No ayuda a la economía mexicana porque, pues, la inversión debería hacerse aquí para que siguiera el crecimiento económico y no especular con las monedas. Finalmente, esta situación, pues, algunos la llamaban como capitales colondrina, que vuelan para un lado y para otro, ¿no? Que nada más estaban aquí, obtenían sus rendimientos que estaban planeados, su anticipación, y después obviamente los sacaban de golpe, lo que provocaba la fuga de capitales y la devaluación del peso. Así es, y se necesita, por supuesto, una estabilidad económica que tiene que ver con que no se genere esta volatilidad. Y muchas veces es por esta especulación de los intereses o los rendimientos que pueden tener fuera. Sí, hoy lo que le comentaba la Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener su tasa de interés de referencia en el rango de 0 a 0.25 por ciento y el incremento podría darse hasta septiembre en la próxima reunión de la FED. El Banco de México también mañana, en medio de este ambiente de volatilidad en los mercados y de evaluación, dará su anuncio sobre política monetaria, sobre la tasa de interés que actualmente se encuentra en 3 por ciento y después de haber ya sabido de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantiene sus tasas de interés. El Fondo Monetario Internacional también señaló el día de hoy que habrá una mayor volatilidad de la vista, hasta ahora las vistas latinoamericanas en los próximos meses, especialmente ante la más probable incremento de los tipos de interés de Estados Unidos antes de finales del año y concretamente se refieren a septiembre. Pero se pronostica el Fondo Monetario Internacional todavía una mayor volatilidad en los mercados de Latinoamérica, en las monedas latinoamericanas. Así es y esperemos que este deslizamiento, que es una devaluación en el fondo que se viene dando, no se siga dando. Había intervenido el Banco de México, pero también hay que decirlo, las reservas financieras de México han venido disminuyendo y ese pues también es un asunto que sin duda el gobierno mexicano tendrá que cuidar. Pero estos procesos que se vienen dando en las causas internas también a veces es preocupante que por un lado los contextos internacionales, los precios del petróleo no estén permitiendo el crecimiento económico necesario y que se genere esta volatilidad de capitales. Efectivamente. Bueno, vamos al siguiente tema. El INEGI presentó los resultados ayer, ayer martes, los resultados del Censo Económico 2014 que presenta datos a nivel nacional, estatal y municipal agregados por actividad económica, estratos de personal ocupado y edad de las unidades económicas. El Censo Económico 2014 reveló que existen un total de 5.654.012 establecimientos, en donde se reportaron 29.642.421 personas empleadas. De ese total, el 49.5% del país trabaja en actividades de servicios privados no financieros, mientras que el 24.3% labora en actividades comerciales y el 18.1% en establecimientos manufactureros. Siguen predominando los negocios pequeños y los de reciente creación. Aún existen establecimientos muy grandes. El promedio de personas ocupadas por establecimiento es de 5. Y en cuanto a ingresos, el porcentaje más alto lo registraron los establecimientos que emplean a 251 personas y más con 50.2%, pero también se reportó una baja, una caída de 6% en las remuneraciones de trabajadores en los últimos cinco años, doctor. El ingreso sigue afectando, obviamente, a la actividad económica en el país. Yo diría que, de cualquier manera, las características de los establecimientos siguen siendo pequeños, la mayor parte son de 5 personas y finalmente no son establecimientos muy grandes. Y lo otro que sucede es que aparecen y desaparecen también con una dinámica tremenda. Y quizás otro asunto en esto de los censos que hace el INEGI y aportan mucha información para poderla estudiar, habrá que revisarlos con cuidado. Pero esta parte que tiene que ver con las remuneraciones también es muy importante porque hay una baja en las remuneraciones. Entonces, son datos que, de alguna manera, los puede uno confrontar con algunas otras informaciones. Por ejemplo, hemos hablado del empleo aquí, pero lo que parece también en estos datos es que el outsourcing, el sistema este de contratación, viene creciendo, viene creciendo, ¿no? Entonces, los empleos no son empleos estables, viene creciendo muchísimo este empleo temporal que no genera las prestaciones de antigüedad, de jubilación y demás de un empleo formal, ¿no? Y parece ser una dinámica muy creciente también en las informaciones que aporta el INEGI. Así es, de hecho, el ingreso tuvo una reducción del 6% comparado con el censo anterior, pasó de 121 mil 480 pesos en promedio por persona en 2008 a 114 mil 300 pesos para el 2013. Así es. Son los datos que arroja este censo del INEGI. Los ingresos medios de los establecimientos a nivel nacional indican que de cada 100 pesos obtenidos, 71 se destinan a gastos corrientes de operación, es decir, todos aquellos recursos a servicios que requieren para el desempeño de la actividad económica, 8 pesos son utilizados para pagos de remuneraciones y los 21 restantes se utilizan para el pago de impuestos, regalías, deudas, dividendos, así como reposición y reinversión de capital. El personal empleado a nivel nacional, el 41.1 son mujeres, 4 de cada 10 de los establecimientos micro y pequeños son emprendidos por mujeres, ¿no? El papel de la mujer importante ahí, ¿no? El tanto que usted mencionaba, revela, en los últimos cinco años se duplicó la subcontratación de personal a través del outsourcing y representa ya el 16% del personal ocupado total en el país. Que es un porcentaje importante ya en el elevado, ¿no? Porque todas las personas que trabajan en este tipo de outsourcing o que son contratados a través de este esquema de outsourcing, pues muchas de las veces no tienen los derechos que se establecen en la ley, aunque se ha intentado legislar para que también las outsourcing cumplan con todas las obligaciones como si fueran empresas, lo cual no ha ocurrido hasta el momento. No, porque generalmente hacen contratos de muy corto plazo que no generen prestaciones para los trabajadores y en ese sentido cortan el empleo con un periodo de tiempo que no rebasa a veces el año como máximo, pero muchas veces son seis meses, a veces nueve meses, etcétera, ¿no? Normalmente ya están haciendo contratos por tres meses, ¿no? Y si ves que en los tres meses los despiden y vuelven a contratar personas. Así es. Bueno, las entidades rápidamente que muestran mayor crecimiento en el empleo son aquellas en las que destaca la actividad industrial como Guanajuato, Durango, Coahuila, Nuevo León y Querétaro. Hacemos una nueva pausa en La Báscula, miércoles de Economía con del doctor Juan Manuel Durán. Regresamos. La Báscula, el peso de las ideas. Bien calientita, con su callito sabroso y gordito, su cebollita muy bien picadita. Continuamos miércoles de Economía en La Báscula con el doctor Juan Manuel Durán. Hoy en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, presentó el estudio económico de América Latina y el Caribe en 2015. Y bueno, en este estudio, pues nuevamente reduce la estimación de crecimiento para el 2015 en la economía mexicana, doctor, a 2.4 por ciento. Lo tenía contemplado de 3 por ciento, lo baja hoy a 2.4 por ciento, en lugar del 3 por ciento de abril pasado y del 3.2 por ciento a fines del 2014. Bueno, también modelosos pronósticos para la región, que habrá un crecimiento de solamente .5 por ciento en América Latina. Podría decir que México, pues, supera mucho en esto, según la CEPAL, estará en 2.4 por ciento. El mayor crecimiento lo tendrá Panamá con 6 por ciento, República Dominicana y Nicaragua. Nicaragua, doctor, 4.8 por ciento. Así es. Bueno, buena noticia para Nicaragua, buena noticia para Panamá. No tan buena para nosotros, que seguimos con tasas muy bajas. De hecho, hemos asistido en los últimos meses, cuando hemos platicado con el auditorio, de diferentes ajustes que ha venido haciendo a sus cifras el Banco de México y también algunos organismos internacionales, pero todos han sido a la baja. En un contexto internacional difícil, por los precios del petróleo, por lo que hablábamos del fortalecimiento del dólar, que han llevado a ser más conservadoras las cifras de crecimiento, ¿no? Sí, efectivamente, los peores incrementos del PIB serán para Brasil con menos de 1.5 por ciento y Venezuela con una caída de 5.5 por ciento. O sea, que vamos a crecer más que Brasil, según la CEPAL, ¿no? Sí, lo cierto es que Brasil, la economía más grande de América Latina, pues es un problema el que no tenga crecimiento también, porque es una sociedad también muy desigual, ¿no? Y las causas, a decir de la CEPAL, es el crecimiento, el lento crecimiento de la economía mundial de 2015, que fue peor que en 2013 y 2014, sobre todo para Sudamérica, la desaceleración de China, que más adelante vamos a platicar del tema de China, y la de otras economías emergentes. Esto llevará a un incremento de la tasa de desempleo en la región, que subirá de 6 a 6.5 por ciento. Así es. Según la CEPAL. Y que, finalmente, pues esto tiene que ver con los efectos de la pobreza también en estos países, ¿no? Sí. Un tema, vamos a hablar del tema del IVA, un impuesto al valor agregado que, bueno, nos cuesta mucho pagar, nos causa molestia pagar impuestos, pero en todos los países se da. Y ya sabemos que cada vez que vamos a comprar un producto, un servicio en la calle o por internet, pues recibimos la factura con el precio detallado de aquello que compramos y el monto que señalaba, que se le añade en concepto por el IVA. Y ese extra, pues a veces puede ser poco dinero, ¿no? Dependiendo del tipo de la mercancía y también del tipo del país. Pero si sumamos todo lo que pagamos de impuestos al año, pues ahí es una cantidad considerable. Doctor, y vamos a platicar de cómo estamos y cómo nos comparamos con el resto. ¿Qué IVA estamos pagando en México? ¿Qué IVA se paga en otros países? Así es. Hay que recordar que cuando estuvimos platicando sobre Grecia, andaba el IVA, pues lo incrementaron en estas medidas. A 23. A 23% el IVA, que se consideraba un IVA muy alto y los griegos en algunas ocasiones manifestaban su inconformidad por un IVA tan alto. Nosotros tenemos un IVA de alrededor del 16%, pero pues algunas economías de América Latina lo tienen más bajo y otras más alto, ¿no? Sí. Argentina, por ejemplo, apenas recientemente comenzó a cobrar IVA a los servicios en general que antes no estaban grabados. Entonces dijo, pues ya todos parejos. Uruguay reinstauró el impuesto a la compra de carnes blancas. O sea, allá en Uruguay se está cobrando este impuesto a las carnes blancas, pollo, cerdo y cordero, luego de siete años de que no se cobraba, tenían exención de estos productos. Puerto Rico actualmente no cuenta con un régimen de IVA, pero ya para el próximo año lo introducirá. No obstante que este mes subió el impuesto a las ventas y el uso, un que se conoce como IVU allá en Puerto Rico y será de 7% a 11.5%, ¿no? Así es. Y Uruguay y Argentina son los más altos de América Latina con 22 y 21% de IVA y el 16% que es intermedio lo pagan Colombia y México, ¿no? En los pagos en IVA en América Latina. Poco se sabe de Uruguay, un país que se considera como un modelo a seguir en América Latina, pero tiene un IVA alto, 22%, Argentina 21%, Chile 19%, República Dominicana 18%, Brasil 17% y varía según este IVA según el estado de aquel país. México y Colombia tienen 16%, Honduras, Nicaragua 15%, Bolivia, Costa Rica, El Salvador 13%, Ecuador, Guatemala, Venezuela 12%, Puerto Rico 11.5% que ya mencioné, introducirá este régimen de IVA en 2016, Paraguay 10% y Panamá 7%. Y aquí agregan a Cuba que no tiene, ¿verdad? Cuba no tiene. Aquí tiene otro esquema de funcionamiento. Imagínense, si todavía les cobraban IVA a los cubanos, pues ¿cómo los dejarían, no? Lo que queda claro es que los porcentajes de IVA en los países de América Latina están lejos de los índices máximos y mínimos en el resto del mundo, porque en otros países el IVA es mucho más caro todavía, doctor, que lo que se cobra en América Latina, ¿no? Así es, hay algunos países como los nórdicos, ¿no?, que tienen IVAs altos. Francia es más o menos un IVA medio, a ver si por aquí está, pero en realidad sí el IVA es un impuesto permanente en el consumo, ¿no?, en la mayor parte del mundo. Hay una base de datos internacional sobre impuestos que se llama Bad Life, que se actualiza cada minuto. Y, bueno, la nación que tiene el cobro de impuestos más alto del planeta es una que en el pasado perteneció a la órbita soviética, a la órbita socialista o comunista, como es Hungría, que cobra el 27% de impuesto, Hungría 27%, le sigue ahí Dinamarca, Noruega, Suecia, Croacia 25%, Finlandia, Islandia y Rumania 24%. Ya que menciono Finlandia, que cobra el 24%, este esquema, pues que también se toma como ejemplo de economía en Finlandia y de educación en Finlandia, hoy leía que ya comienza a tener problemas similares a los de Grecia. El problema también del endeudamiento, que fue el caso de Grecia, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, sí, pero son tasas más altas que las griegas en estos países, ¿no? En Hungría es más alto el IVA, lo cual no es ninguna cuestión a imitar, sino que esperemos que esos impuestos que se cobran, que en algunos países sí se reflejan en las condiciones de bienestar de su población, porque los impuestos finalmente es una aportación para que los niveles de bienestar, de salud, de educación, queden reflejados, eso es lo importante. Y además, seguramente, además de que son porcentajes altos en materia de impuestos y que se ven reflejados, y lo vemos en los índices de calidad de vida de la mayoría de estas naciones que mencionamos, pues obviamente la mayor parte de la población paga sus impuestos. Así es. Tratan de no pagar como lo hacemos en los países de América Latina. Así es, y otra cosa que es muy importante, los impuestos juegan un papel para evitar las desigualdades sociales, que no sean tan extremas. Y en ese sentido, muchas veces, pues los controles que se ejercen en este pago de impuestos y los controles que tienen también sobre los ciudadanos, permiten que no se generen desigualdades como las que tenemos nosotros en nuestros países de América Latina. Mucho tiene que ver con la honestidad de las personas que administran estos impuestos. Todo el mundo paga impuestos, son porcentajes altos, pero se destina precisamente a los servicios. Esto se ve reflejado en la calidad de vida de cuando se dan a conocer estos índices. Y además, cuando se dan a conocer índices de corrupción, que es muy importante, estos países aparecen con casi nulos niveles de corrupción, por no decir que cero corrupción en estos países. Así es. Entonces, pues es una transparencia también en el uso de esos recursos que son pagados como impuestos para beneficio de la población. Sí, ¿en qué se pagan impuestos? Bueno, normalmente en tabaco también, en vinos, bebidas, en celulares. Sí, ahí cargan un poco más la mano en esos impuestos, en los tabacos, en el vino, en algunos países, pero en otros casos también los celulares. Exactamente. Bueno, en el selecto grupo de los que cobran 0% de IVA, figuran naciones diversas, Oman, Catar, Siria, Tanzania, Gambia y Bután, pues no cobran IVA, están en cero. Y hay otros como Yemen, 2%, Corea del Norte de 2 a 4%, Nigeria 5%, Tailandia 7%, también ocupan la parte inferior de este ranking de impuestos que se cobran en estos países. Dicen que es un impuesto fácil de recaudar, el impuesto, pero regresivo lo consideran algunos analistas. Así es, así es. Es un problema también para los consumos, sobre todo de aquellas poblaciones que están en la pobreza y que de pronto se ven grabados con un impuesto elevado. Para los que menos tienen es muy complicado pagar estos impuestos, efectivamente. Y bueno, y si alguien habría que reclamarle de por qué se cobra IVA en el mundo, pues el IVA fue introducido por primera vez en Francia en 1954, si bien la idea ya había sido sugerida mucho tiempo antes, en 1918, por el industrial alemán William von Siemens, así es de que esta persona que tuvo esta mala idea de cobrar impuestos, hay que reclamarle por qué lo hacemos ahora, que seguramente ya falleció, supongo. Sí, no, pero efectivamente Francia es uno de los países que ha tenido en Europa siempre un porcentaje de pago de IVA, es TVA, el impuesto al valor agregado que pues es permanente y sin duda una forma de captar estos impuestos. En algunos otros casos, las estructuras como de Corea del Sur habría que conocerlas mejor para ver cómo captan sus impuestos, porque es un porcentaje muy bajo en Corea del Sur, pero también tiene un esquema de operación bastante regulado Corea. Así es, y bueno, no menciona en esta lista cuánto cobra Francia actualmente de impuesto, pero por lo pronto Francia fue quien introdujo por primera vez este cobro, el IVA, en 1954. Yo creo que anda más o menos por lo del IVA mexicano, por ahí debe andar, yo pienso que sí. Muy bien, vamos a hacer una pausa el miércoles de Economía con el doctor Juan Manuel Durán en La Báscula, ya volvemos. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, estamos escuchando a Tintán en el 72, 42, perdón, 42 aniversario luctuoso de Tintán, en este miércoles de Economía en La Báscula. Bueno, China volvió a registrar y volvió a causar preocupación, de hecho es tema de diversos artículos en todos los medios especializados en economía y en finanzas. Doctor, porque el lunes registró una caída bursátil de 8% en medio de temores sobre la estabilidad financiera en lo que es la segunda mayor economía del mundo y bueno, en los últimos meses los mercados bursátiles chinos han sufrido pérdidas equivalentes a 10 veces el tamaño de la economía de Grecia, o sea, no es cualquier cosa y especialistas han calificado esta situación como un terremoto financiero en Ciernes, dicen. Así es, ya habíamos tocado en algún momento este problema de la bolsa en China y esta especulación que puede para algunos estar ligados a prácticas no convenientes de manejo en los activos finalmente ha generado caídas muy fuertes de las acciones en la bolsa y detrás parece interviniendo el gobierno chino para sostener la confianza en los activos de algunas empresas pero como usted me comentaba, hay casos dramáticos de personas que son los que invierten es muy curioso porque son las personas las que invierten ahí en lugar de ser consorcios y a veces sus fortunas, que para ellos son muy importantes, pero que en realidad son pequeñas fortunas los invierten, son sus ahorros familiares o sus ahorros de pequeñas empresas y luego los pierden y eso es lo que les está sucediendo, ¿no? Lo que está pasando en China es que dicen, la diferencia de lo que ocurre en Europa y Estados Unidos el 80% de los inversionistas son individuos, muchos de ellos comerciantes o que tienen pequeños negocios nuevos e inexpertos, por lo que a menudo se dejan guiar por caprichos y rumores en lo que se denomina, o en China así le han denominado el comportamiento de rebaño y se han dejado llevar por rumores en el sentido de que comenzaron a escuchar que se podían ganar fortunas, se invertía en la bolsa de valores de Shanghái muchos de ellos, ahí leía historias de comerciantes que lograron reunir pequeñas fortunas por ejemplo 200 mil yuanes, que son unos 32 mil dólares y la invirtieron en la bolsa de valores de China, de Shanghái y bueno, cuando comenzó a registrarse este fenómeno, como ya escuchamos, fenómeno del rebaño comportamiento de rebaño, así mucha gente comenzó a invertir en la bolsa de valores pero no sabían en qué, sino que se dejaban de guiar por caprichos comenzaron a perder y comenzaron a provocar precisamente esto que está ocurriendo en China, un fenómeno de especulación en la bolsa de valores y de pronto ellos están perdiendo sus ahorros y ante el temor de que los que ya están perdiendo, muchos están queriendo ya vender las acciones que compraron en forma inexperta y ya quizá por caprichos pero el gobierno chino le dice, oye no puedes empezar a vender porque nos vas a provocar graves problemas, es lo que está ocurriendo y el gobierno chino lo que dice, no puedes vender en un plazo de seis meses mientras nosotros intervenimos en este tema y estabilizamos la bolsa de valores de China Así es y yo tengo la impresión que en la cultura china el juego y la inversión es siempre muy ligado a la cultura china es muy difícil en China los precios en realidad de las mercancías casi todo está siempre a negociación a veces dos terceras partes, dos terceras partes más alto del precio real y hay que estar negociando para comprar un artículo pero no se encuentran precios fijos entonces siempre ha habido como en la cultura china yo tengo la impresión de una cultura del juego y de la especulación y que seguramente está alimentada en este proceso sabían ellos porque hay entrevistas que leía bueno yo sabía que estaba arriesgándome sabía lo que podía perder pero también sabía que podía ganar decidí jugármela y bueno estamos perdiendo muchos lo reconocen así en el sentido como usted dice si por ejemplo esto del juego Macao ha hecho grandes lugares de juego y van los chinos a jugar su dinero en las vegas chinos que serían los famosos casinos de Macao y esa afición al juego que ahora nadie puede tener duda de que China está bien metida en la lógica de la especulación capitalista con estas bolsas ahí está entonces pues se refleja ya nada queda de la China comunista con este tipo de actividades económicas pero finalmente este caso que me comentaba de este muy rico chino dice que este tema de comportamiento de rebaño duró durante un año y apenas el 12 de junio que comenzaron a verse pérdidas muchos de ellos estas pérdidas provocaron incluso fueron pérdidas de 3.2 billones de dólares cuando vieron esto pues comenzaron a intentar sacar y lo que el gobierno chino prohibió que vendan acciones durante los próximos seis meses a la gente en general y a quienes tienen acciones mayor al 5% del valor de una empresa también les dijo no puedes vender tus títulos durante los próximos seis meses y el caso que le comentaba el hombre más rico de China perdió 15 mil millones de dólares en media hora esto fue el 22 de mayo si habría que decir que en China hay un nuevo grupo social muy importante de ricos chinos que hay una desigualdad también en este proceso que China mantuvo en términos de una pobreza en términos de igualdad finalmente ahora hay una diferenciación social muy importante por los que están conectados con estos mercados internacionales y que son beneficiarios de ese crecimiento que ha tenido China ¿no? Sí este empresario el más rico de China Li Ehun que tiene una empresa que se llama Energy Team Film Power que es una empresa dedicada a la industria de la energía solar bueno él empezó el miércoles de ese 22 de mayo como el hombre más rico de China y aunque lo seguía haciendo a las 10 y media de la mañana a las 11 ya había perdido 15 mil millones de dólares porque resulta que las los valores de sus acciones cayeron 47% valor de mercado perdió estos perdió realmente 18 mil 600 millones de dólares en media hora Así es y quizás las prácticas especulativas que ha habido en la bolsa están trayendo todas estas consecuencias y todas estas pérdidas tanto para los más ricos como para los pequeños ahorradores que de manera individual participan en la bolsa ¿no? Y también hay un artículo que no tuve oportunidad de leer pero que tiene que ver con el que usted menciona los juegos de azar que dice también es importante señalar que mucho de lo que está ocurriendo por las enormes pérdidas que se están registrando en la capital mundial de los juegos de azar allá en China Ah, bueno Entonces tiene que ver con lo que usted mencionó Pero hoy cuando menos cerraron al alza las bolsas de Asia por ejemplo el Hong Kong Hang Seng cerró con .47% favorable el índice Shanghai que es el que se toma como referencia pues tuvo buen resultado 3.44% el Singapur y en Sydney también cerraron a la alza las bolsas en Asia Ahora hay que decirlo que en todo este crecimiento que ha tenido China con esas especulaciones se generaron muchos nuevos ricos en China ¿no? Y a lo largo de los últimos 15 años que ha habido crecimiento muy importante pues hubo también un beneficio que fue como sacarse la lotería para muchos de los que vivían en Shanghai así es la segunda economía del mundo la economía china en problemas llegamos al final la báscula en este miércoles doctor Juan Manuel Durán miércoles de economía muchas gracias gracias a usted Antonio un gusto estar con usted aquí platicando sobre estos asuntos de economía muchas gracias doctor gracias a usted que descanse muy buenas noches la báscula el peso de la así